Música Nosotros pudimos utilizar el sistema Lean para poder lograr acreditaciones internacionales. Dos acreditaciones muy importantes fueron las del American College of Cardiology. Una que es para chest pain, para dolor de pecho, y otra que es para insuficiencia cardíaca, heart failure. Somos la única institución en insuficiencia cardíaca acreditada fuera de Estados Unidos y somos la sexta institución fuera de Estados Unidos acreditada en chest pain. Hay tres instituciones en China, una en Alemania y una en Arabia Saudita. El resto de las instituciones están acreditadas en Estados Unidos. Y esas acreditaciones nos llevaron a optimizar mucho los procesos del cuidado del paciente cardiovascular. Sin Lean no hubiera sido posible porque fue muy importante para poder lograr las metas que la acreditación exige. Y nosotros uno de los grandes premios nos lo llevamos este año en el American College of Cardiology, que fue el Quality Summit. Ganamos el primer lugar en Quality Improvement en marzo en Nueva Orleans. El más importante para el paciente es el tiempo de espera. El tiempo de espera al paciente realmente es algo que lo perturba mucho. En lo que es para la institución, el tema de la utilización de los recursos en forma eficiente. Entonces, evitar lo que es el inventario, inventar lo que es el movimiento, el transporte, es muy importante para la institución. Para los procesos, el hecho de poder medir y poder saber el estado actual y poder generar el estudio del gap que tenemos para llegar a donde queremos estar. Entonces, para las distintas voces, la voz del paciente, la voz de la institución sobre el Hoshin, el verdadero norte a donde queremos ir, la voz del proceso y la voz del empleado que realiza el trabajo, Lean es muy muy importante para poder reducir todo tipo de desperdicio. Lo primero es que al principio la gente tiene resistencia al cambio. Yo creo que la principal dificultad es el ser humano que no está acostumbrado a la mejora continua. Que no ha recibido educación en la mejora continua. Porque en la universidad, en la facultad de enfermería o la facultad de medicina no se enseña eso. Por lo menos en la Argentina hoy. La segunda es que los líderes no se involucren. Si los líderes no se involucran, las transformaciones son muy difíciles de llevar a cabo y muy difíciles de mantener y ser sustentables en el tiempo. Los médicos tenemos una costumbre de haber aprendido de nuestros maestros y tratar de mejorar y superar nuestros maestros. Pero si nuestros maestros no tenían incorporado la metodología Lean, es muy difícil que nosotros querramos participar de eso. Y siempre nos cuesta dedicarle tiempo porque nuestro tiempo es reducido y generalmente está orientado a poder cuidar el paciente. Lo que no nos damos cuenta es que es muy importante dedicar parte de nuestro tiempo a poder ver cómo podemos mejorar nuestro cuidado del paciente a partir de procesos y analizando dónde están las oportunidades de mejora. Entonces creo que es un desafío tratar de involucrar a los médicos. Muchas veces la estrategia es demostrar resultados en la parte no médica primero y después involucrarlo a los médicos. No tengo ninguna duda de que tiene que ser la principal tendencia. Y cualquiera que haya participado de una transformación de trabajos en hospitales, de optimización de recursos, etc., a través de la metodología Lean, se enamora de esto y termina siendo parte de una pasión. Música